El miedo es oscuridad. No tiene existencia propia, es la ausencia de amor. Lo mismo que la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el momento en el que tú pones luz, ¿dónde está la oscuridad? Nos pasamos la vida luchando contra la oscuridad. Lo que hay que hacer es llevar luz. Doctor Mario Alonso Puch. Mario Alonso Puch. Pido un aplauso para el doctor Puch. ¿Existe la fórmula de la felicidad? Soy Mario, Mario Alonso Puch. El doctor Mario Alonso Puch, especialista con 26 años de ejercicio en cirugía general y del aparato digestivo. Experto en el mundo de la inteligencia y la cognición humana, conferenciante y escritor. Es fellow en cirugía por la Universidad de Harvard, miembro del Club Harvard España. Ha dedicado gran parte de su vida a explorar el impacto que tienen los procesos mentales en el despliegue de nuestros talentos y en los niveles de salud, de energía y de bienestar. ¿Quién soy? Porque si tú descubres quién eres, sabrás perfectamente de dónde vienes. Y si sabes quién eres, sabrás perfectamente hasta dónde puedes llegar. ¿Y por dónde se empieza ese viaje? El ego es el centro de una circunferencia. Nadie más cabe ahí. Una elipse tiene dos centros. Tú y yo. Pírate, no he tenido que desaparecer yo para que entres tú. Hay un espacio para los dos. ¿Y qué sucede ahí? En nosotros. La única manera de acabar con el estrés en tu vida es oliendo las margaritas por las raíces. Es decir, estás bajo tierra. Porque el estrés es lo que nos ha mantenido vivos a lo largo de toda la evolución humana. ¿Crees que es correcto perseguir la felicidad? Yo creo que es absurdo perseguir la felicidad. Porque es como si yo persiguiera mis ojos. Pues ya los tengo. Pero si nuestro ser es amor, entonces ya somos felices. La pregunta es, ¿por qué no lo vivimos? Porque le hemos dado la espalda al amor. ¿Tú, Mario, crees en Dios? Me ha sucedido algo que no se puede escribir con palabras. Nos dimos cuenta de la cantidad de personas que valen una barbaridad, pero en la vida no disfrutan del éxito que podrían tener, porque siguen creyendo que no lo merecen. Os voy a poner un ejemplo muy duro. Este es muy duro. Hay personas que han nacido en entornos familiares muy complicados, muy violentos. Estos niños, estas niñas, pueden llegar a creer que el maltrato que reciben es porque se lo merecen y no porque sus padres están mal. Imagínate o imaginaros lo que es arrastrar encima esa sensación de culpa cuando no has tenido que ver en eso. Entonces, fijaos hasta qué punto la autoestima es una creación que el ser humano hace, una creación mental, pero que luego es la que decide cómo te va a ir en la vida. Por eso, cuando me dicen cómo mejorar la autoestima, pues yo suelo decir una cosa que es muy sencilla. Cuando cometas un error, claro que tienes que decir que has cometido un error, o sea, no es anchas castilla, aquí todo vale, pero nunca te ataques personalmente. Yo tengo una frase que es, ¿cometes una torpeza? Mario, has cometido una torpeza, pero eres mucho más grande de lo que crees. Porque si yo digo, Mario, eres torpe, estoy dañando la autoestima. Si digo, has cometido un error, pero eres mucho más grande de lo que crees, y decir que las personas, que todas las personas, por inteligentes que sean, por capaces que sean, por voluntarios que sean, pueden cometer errores. El problema es cuando lo llevamos al verbo ser. Has cometido un error, eres un fracasado. No, eres mucho más grande de lo que crees. Y en cuanto empiezo a mejorar la autoestima, cambia la vida. De hecho, aprendíamos a la irrobida. Estuve aquí en Tengo un Plan. La diferencia entre fracaso y error, que fracaso es error cubierto de culpa, nada más. Y ese es el problema que tiene mucha gente que se considera a sí mismo que ha hecho un fracaso, no ha hecho un error, cuando es algo neutro. Y la vida son decisiones. ¿Cómo podría hacer, cómo puedo influenciar en mí mismo para tomar mejores decisiones? Porque si simplemente cambiamos el arma desde el que disparamos, probablemente acertemos más en el objetivo, ¿no? Las mejores decisiones se van a tomar siempre desde el ser. La S con mayúsculas de tu esencia. Las peores decisiones se van a tomar desde el ego. Entonces, el ego te promete todo al comienzo y luego te lo quita todo. Es decir, es el cortoplacismo absoluto. El ser es muy exigente, pero luego es lo que realmente te libera. Entonces, ¿cómo podemos en nuestras decisiones favorecer que sea el ser quien las tome y no el ego? De una manera sorprendentemente sencilla y a la vez tremendamente desafiante. Cuando tomes una decisión, ten siempre en cuenta a los demás. Ten siempre en cuenta a los demás. Es decir, si hago esto, ¿qué impacto va a tener en los demás? Porque si solo piensas el impacto que va a tener en ti, probablemente esa decisión no va a ser la adecuada. El ser crece en el encuentro. El ego siempre en el aislamiento. Hay uno de los grandes filósofos alemanes, Martin Buber, lo explicaba muy bien con una imagen. Él decía un poco que, imaginaos, el ego es el centro de una circunferencia. Si yo soy el centro, como el rey Sol, Luis XIV, yo soy el Estado. Entonces, si el ego es el centro de la circunferencia, nadie más cabe ahí. Pero fíjate qué bonito, fíjate cómo lo explicaba él. Él hablaba de una elipse. Una elipse tiene dos centros. Tú y yo. Fíjate, no he tenido que desaparecer yo para que entres tú. No tengo que inmolarme para que tú entres. Hay un espacio para los dos. ¿Y qué sucede ahí? El nosotros. Entonces, cuando tú piensas en el nosotros, las decisiones, pero no porque las tomes con especial inteligencia. Es que mi experiencia, quizás suene un poco sorprendente, pero esta es una conversación muy sorprendente, por lo menos para mí muy atractiva. Cuando tú piensas en los demás, el universo piensa en ti. Cuando tú no piensas en los demás, el universo se aleja de ti. Es impresionante hasta qué punto empiezan a suceder cosas, empiezan a aparecer recursos y oportunidades que han aparecido porque pensaste también en la otra persona. ¿Tú, Mario, crees en Dios? Sí. Ahora bien, en una ocasión una periodista muy buena. Yo la tengo un enorme cariño. Estábamos hablando de temas de medicina. Con ocasión de la publicación de mi libro Reinventarse, tu segunda oportunidad. Y estamos hablando de temas de medicina. Y de repente, sepa en mi fe. No me dirá que usted cree en Dios. Me pilló absolutamente por sorpresa, porque es que, no sé, es como si de repente me dijerais una cosa que no tiene nada que ver con el hilo. Y dije, sí, pero no puedo decir más. Y entonces, dijo, bueno, ya hablaremos en otra ocasión. Entonces, cuando terminó el programa, los oyentes mandaban mensajes. Y dijo, uy, esto ha gustado mucho, doctor. Pero no todo ha gustado. Y había el comentario de una persona que decía, ¿cómo se le permite acceder a un micrófono, a un científico que dice que cree en Dios? Entonces, como ahora, si me dais tiempo para decir en qué Dios creo, voy a decir en el Dios que creo.